bienvenidos queridos amigos y amigas amantes de los perfumes a una reseña más del black y agua y les tengo un perfumazo un palado de diphtick una casa maravillosa que hace velas y perfumes y la verdad me encantan los perfumes de diphtick de una excelente calidad de unas materias primas excelentes y este es un eau de perfume este de 75 mililitros su presentación está alrededor del valor está entre 130 150 dólares más o menos va por ahí pero para para realmente no me parece un perfume costoso para lo que hay aquí lo que representa este perfumete maravilloso y vamos a estallarnos miren la botellita que dice dip linda hermosa una presentación creíble y vamos a es para que no se espraya divinamente de muy muy buena calidad y vamos a lo que es un palado de diphtick este sí es un perfume que maneja esa misma combinación de un rosa que se usa mucho la rosa con el look porque el look es una materia prima bastante difícil de trabajar porque es muy fuerte y potente y entre más calidad entre mejor sea la calidad de luz más difícil es de trabajar de más puro es por decirlo así en ahora es su calidad químico o un sintético por decirlo así o un puro es muy difícil de trabajar bien si es un sintético de muy buena calidad representa muy bien ese aspecto animalico de luz entonces hay que saberlo comunicar muy bien por ese olor tan potente que tiene y si es un puro más ok entonces queríamos que aquí y por eso se utiliza mucho la rosa para como realizar el aspecto en los perfumes y esta combinación rosa de este perfume yo diría que esta es muy rosa y otras cositas pero digámoslo así ese es lo que más se utiliza en perfumería que es muy rosa es este perfume describiría como esa cultura árabe árabe y oliente llevado un poco a occidente suavizar un poco ese olor de luz y la rosa el incienso o el ádano esos perfumes resinas ese potente animálico mezclado con rosa llevado a occidente diría que este perfume lo representa muy bien al principio al principio vuele fuerte ese wood de laos hay gente que dice que le parece un wood fecal y la verdad para mí no me gusta mucho el wood fecal o no fecal animálico o más potente o ahumado diría que este sí tiene en su salida un wood animálico pero muy rápidamente pasa ok es como que cuando sale se siente como que ese volumen está alto el wood se siente fuerte pero muy rápidamente baja no pasa digamos con el de night que se siente un poco más potente y más animalico el wood aquí debería que no en este tanto en este como en udis pajam se maneja de una manera muy elegante el wood este siento que es un poquito más fuerte que es un poquito más animalico pero muy rápidamente pasa ya se siente la rosa se siente una rosa de muy buena calidad en este le diría que hay perfumes donde tú por ejemplo rocean queer de 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 lena el de freire mal es en que una rosa un poquito más afrutada hay ciertos perfumes donde la rosa la mezclan con alguna fruta frutos rojos o entonces da una sensación de de una rosa afrutada que no aquí es como una rosa más elegante una rosa ahumada por decirlo así entonces da esa esa elegancia en la rosa en esta mezcla en este perfume tan maravillosa entonces para mí este perfume ya cuando pasa ese volumen animalico y entra la rosa se siente también mucho a mí este perfume me encanta porque si tiene ese combo un rosa pero yo siento que resalta mucho el ládano y eso también es lo que más me gusta de de Odis Pajam estos dos perfumes tienen el ládano muy marcado el ládano y el pachulí tanto en este como en Odis Pajam el pachulí es bastante marcado y el ládano entonces eso es como lo más maravilloso de esta mezcla pero es un perfume perfectamente mezclado que le da una sensación muy elegante aparte este tiene un alcanforado que le da como cierta frescura tiene un perfume oscuro y resinoso le da cierta frescura como una sensación por momentos un poco fría bastante interesante no se va a veces describirlo es un comentolado esa sensación se la da el alcanfor a este perfume entonces le da una identidad única por decirlo así también se le siente un cremoso por el sándalo un dulzocito que le da la vainilla pero siempre va a prevalecer en ustedes ese olor del ládano la rosa el oud y el pachulí y el pachulí se siente todo el tiempo en el perfume es una mezcla increíble se le siente una nota riquísima de tabaco un tabaco dulce es como una hoja de tabaco riquísimo y también se le siente un leve alicorado al ron pero no es que huela mucho al licorado no es un leve alicorado de ron tabaco que juntos hacen una mezcla increíble en este perfume todo está mezclado de una manera increíble que todo brilla en este perfume y se siente una mezcla maravillosa ostentosa y diferencia mucho en eso en este perfume la calidad del ládano y se siente también el incienso entonces da como esa importancia le da ese aspecto como bastante de ceremonia bastante espiritual la luz y la rosa aquí ok es un incienso que para mí lo realza y lo vuelve un perfume maravilloso me encanta eso de este perfume entonces se siente un rosa muy ahumado ahumado resinoso cremoso como les digo con esas tonalidades frías y dulcecito espectacular no es un perfume para nada retador es un perfume que lo retador solo es su salida se dura muy muy poco porque ya lo que prevalece en el secado en su piel y en su ropa es una sensación bastante ahumada resinosa amaderada un poco dulce como les digo riquísimo es un perfume para mí supremamente elegante rico y es como un viaje al medio oriente y lo suavizan y lo suavizan un poco para hacerlo un perfume más más que guste más en occidente por decirlo así este combo que sigue siendo potente pero para mí bastante suavizado más potente sería de Nike que es ese seurrosa muy potente y animálico ok en cuanto a estela yo diría que tiene muy buena estela tiene una estela media tiene una proyección media pero tiene algo muy particular que es un perfume como muy sutil en el sentido de que es muy potente dura bastante en piel y en ropa a mí me dura alrededor de 8 horas o más todo un día y queda en la ropa usted lo van a sentir días después y lo maravilloso de este perfume es que es un perfume que para tener una proyección y una estela media que se siente más o menos alrededor de un metro es un perfume que es como que los demás lo huelen pero no lo huelen ni mismo o no lo huelen tan potente a lo lejos sino que es como como sutil lo que le lleva a la gente ese aroma tan misterioso amaderado rico diferente ya entonces lo que le llega a la gente es como si en esos perfumes que tiene la magia de la gente lo huele muy sutilmente y se quieren acercar a ti para olerlo más pues yo siento que este perfume es de esos perfumes elegantes que llama a la gente a acercarse a ti entonces es un perfume muy maravilloso yo diría que en ocasiones es un perfume que yo me lo pongo normal vestido trato de vestirlo bien por decirlo así muy elegante para ocasiones elegantes se haría perfecto también para vestir bien deportivo no lo aconsejo porque pues es un perfume muy oscuro y elegante entonces llama como a estar bien vestido y se disfruta más en el frío en climas frescos templados que en el calor y yo diría que también es un perfume que llama mucho a días fríos como les digo climas fríos o a la noche es un perfume muy seductor y es un perfume que es un perfume que tú lo hueles y te hace una persona que la gente va a acordar este aroma porque es un aroma muy diferente distinto ya que es una sexualidad árabe increíble una sensualidad de oriente increíble lo que representa este perfume entonces yo diría que si te gusta Udis Paham te encanta ese perfume este perfume te va a encantar y tienes aquí no son iguales porque no son iguales este me parece más potente que Udis Paham parece que dura más y proyecta más y es más fuerte pero Udis Paham es un perfume espectacular también también se los voy a reseñar pero Udis Paham está bastante costoso el que más o menos averigüe sabe que se consigue muy muy costoso mientras que este vale 150 140 130 dólares vas a obtener una calidad increíble un perfume por esa misma ADN por esa misma línea pero espectacular ok si te gusta Udis Paham te va a gustar este perfume si te gusta esa onda también de Night aunque este es un poco más sutil de Night de Night bastante animálico este perfume me parece no me parece muy tan retador a la hora del look animálico me parece muy 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 llevadero y no es un perfume que va a oler a tablo o esa sensación de tan potente no me parece que es un perfume más un más ahumado entonces fácil de llevar en cualquier ocasión eso es todo lo que les tengo este perfumazo espero les les guste espero tener la oportunidad de olerlo es un perfume adictivo para mí es uno de mis favoritos ese combo Ul Rosa como les digo este es un Ul Rosa más donde donde protagonista también es el Lano si les gusta el Lano en los perfumes este perfume les va a encantar si les gusta el Pachulín no es perfume este perfume les va a encantar eso espero verlos pronto espero les haya gustado esta reseña suscríbanse a mi canal denle me gusta a los videos y formen parte de esta gran familia de la Diagua que estos videos y esta reseña se las sacó con amor con pasión y con muchas ganas de compartirle a ustedes ese amor mío por los aromas y los tartines bye